Hola amigos, ojalá que les estén muy bien. Ahora, antes que nada, quiero mandar un gran agradecimiento a José de Kaizen Motorsports porque él me ayudó con esta serie de hacerlo eléctrico para mi hangar de combustible para mi Toyota Supra Build. Ahora, él especializa en eléctrico para 2JZ, 1JZ y Toyota Supras y también otros carros. Pero yo vi un video porque no estaba tan segura cómo quería hacer el eléctrico para el hangar y cómo conectar las líneas que ya están en el hangar a las pompas que yo tengo y ordené de Walbro. Entonces, no estaba tan segura. Yo vi un video de Ryan Pure Function y él indicó un consejo especial que le dijo José que hiciera las líneas y las conectara a conectores de pines y de los conectores a pines se puede conectar más fácil a las pompas. Entonces, ese consejo cuando lo vi en el video, dije, eso es lo que sí quiero hacer con mi hangar. Él también estaba construyendo su propio hangar de Powerhouse Racing. Entonces, inmediatamente yo contacté a José. José está localizado en el sur de California. Y él le hizo unas preguntas de cómo se puede hacer lo eléctrico y cuáles son las herramientas especiales que voy a necesitar usar para hacer ese tipo de trabajo. Entonces, él ofreció de que yo fuera a su taller y de que él me iba a explicar todo lo que yo necesitaba saber de lo eléctrico y que me iba a ayudar con lo eléctrico de mis pompas también. Entonces, yo acepté y dije, oh my God, esto va a ser perfecto porque así un profesional me puede enseñar un poco más de lo que de verdad yo no sé, pero sí quiero aprender. Entonces, esta primera parte va a ser el inicio de cómo empezó el trabajo en mi hangar. ¡Suscríbete al canal! Qué lástima que la pompa que ven ahí no es mi pompa, es de otro cliente. Mis pompas que ordené de Map Performance no me llegaron a tiempo. Entonces, tenía que usar el de otro cliente nomás para asegurarme del tamaño de la línea que voy a correr y no cortar demasiado porque sí quiero que la línea quede bien fijito y no quede muy largo porque después sí se va, todo el cabledo sí se va a ver como no tan organizado, que digamos. Pero en esta parte sí me enseñó mucho del tamaño de la línea eléctrica y cuánto energía toma esa línea eléctrica de, pues, que digamos, la pompa de donde está conectado y donde corre la línea al arnes del carro. Entonces, sí me estaba explicando mucho de las diferencias del tamaño de la línea. Y no nomás eso, amigos, pero también el producto que se usa. Entonces, José, él usa productos que está creado aquí en USA. Entonces, es de material específico para lo eléctrico, no es de materiales baratos. Y, por ejemplo, en esta parte les voy a enseñar la diferencia de lo que viene de China comparado de lo que está en Estados Unidos. Gran diferencia es cuánto energía toma con algo de que no está hecho con los materiales correctos. Entonces, es una gran cosa y también cómo se mira. Mira que lo de este China se mira bien brilloso y lo que está hecho aquí en Estados Unidos. Ahora, en la línea eléctrica, él me dio una oportunidad de hacerlo yo y Dios mío. ¡Oh! Con un agent en China. Verde. 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 Verde por. y amigos y ya mero me di por vencida de verdad que le estaba dando y le estaba dando y le estaba dando y estaba tan nerviosa un poquito frustrada y estaba estaba ya hemos con emociones de que yo ya no puedo hacer esto estaba bien apenada y hasta que al fin la última al fin le hice y le di correctamente con la crimpadora pero si me salió un poquito chueco me dijo jose y si lo vas a hacer se tiene que ser bien derechito es más profesional y así no va a haber interferencia entre meter ese pine al conector yo entendí mucho entonces es otro consejo que voy a tener en mente en el próximo o en el futuro ya cuando yo quiera hacer este tipo de trabajo y yo esté sola pero si él estaba dando él está dando pero lo bueno es que no me di por vencida es otro consejo amigos ustedes le tienen que dar y no se pueden dar por vencidos ok yo identifico esta parte como hangar de combustible pero también es conocido como un sostenedor de pompas de combustible pero esta parte específicamente es hecho para tres pompas y puede correr más y sostener más de 1500 caballos de fuerza entonces la cosa es que yo no más voy a correr dos pompas entonces aquí le explique a jose que si de todos modos como vamos a conectar los tres conectores que voy a hacer con el último conector que no voy a usar de una respuesta de que pues no necesito hacer nada que simplemente ahí lo vamos a tener y ya en el futuro si yo quiero correr un extra adicional o en la última pompa que voy a necesitar para ya completar todos tres a ella va a estar conectado por favor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!